Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Feliz sábado! Se nos hizo hoy temprano al Inmamable y a mí, por lo tanto estamos empezando antes el enlace en vivo para toda la República. Fórmula Automotriz 104.1 FM, 1500 AM. Hoy estamos de 12 a 1 y vamos a tener tema interesante. El reemplacamiento en el Estado de México, ¿por qué no? Para que esté usted enterado, vehículos del 2013 hacia atrás tienen que reemplacar. Y también vamos a tener el tema de los polipuercos, esos ministeriales, madrinas, izquierdos y demás que están haciendo de las suyas y aterrorizando a todos en el establo de México. No, no es pare de sufrir, señores, aquí no es pare de sufrir. Estamos en Radio Fórmula Automotriz 104.1 FM. Se va a poner interesante. No sé si vaya a venir el ratón el día de hoy, eso no importa, pero me parece... ¿Viene Chayrosky? Se supone que sí. Ricardo Dientes de Lata y me faltan los de abajo, güey. Me faltan los de abajo, qué buena. Aquí es la luz de la salvación. Recuerden que yo soy el pastor de la luz del mundo. Yo soy el nuevo pastor de la luz del mundo. Así que pueden venir... ¡Ay, caray! Pueden venir, acudir a mí. ¿Por qué no? Pueden acudir a mí. Saludos a lo mejor, Gortemilla, Team Bunker presente. Feliz sábado. Saludos, patrón. Eh, ¿dónde está la basura? Ay, caray, acá está la basura. Eh, mi vez se acaba en vivo. Ahí te va, chiquitín. Y bueno, los que no conocen nuestra cabina, esta es nuestra cabina. Saluda. Este es el taxímetro que nos pusieron y desde aquí controlamos todo el show. Ahí está. ¿Qué onda con el tixus? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este Lalo de tixus? Pues ahí anda, ¿no? Eh, mientras ve a mi Lady Chairovsky. Pelón, bueno. Bola. No se patrocina un en vivo con el patrón Bunker. No sé si este... Si este Juan Carlos quiera. Si él quiere, pues con gusto. Le damos. La basura está en Tultepec. ¿Qué onda? Chavos. Eh, véndeme una gorra. Porque se me voló la mía. Eh, ¿qué pasa? Mi estrella del tuning. Buenos días. Mañana hay arrancones. Centro dinámico. Pegaso. Toluca está en México. Eh, ¿dónde dejaste a doña Gaby? Gaby se queda enfrente en la plaza y luego está preguntando. Ay, ¿qué pasó en el radio? Ay, es que no los escuché. Saludos al Inmamable. Y bueno, pues a ver. A ver qué pasa. Todavía nos falta. ¿Qué horas son? Son 11.41. En 19 minutos entramos al aire. ¿Cuándo queda el copo? Le faltan dos válvulas. Ay, güey. Le faltan dos válvulas. Todo lo demás ya está. Así que esperemos, esperemos que pronto regrese a las andadas. Eh, saludos a Vallebravo. ¿Cómo succionan con lo de Thanos? La neta es que sí me dio mucha risa eso del Thanos y las gemas del hambre. Pero, lo digo y lo reitero, o sea, el tema no es que cobre, o sea, pues él está muy en su derecho. El tema, creo yo, es como lo puso, ¿no? O sea, eso de gane o pierda estuvo mal redactado. Eh, señores, yo cobro tanto por presentarme, si quieren, si no, no pasa nada. O sea, no, también es muy válido. Le día por ahí la postura de otros que decían que es... Ay, güey. Que decían que ese tema es este... Ese tema es este, ¿cómo se llama? Por pasión también y demás. Pues también, también es muy válido. O sea, al final de cuentas, no está robando. Es para el que lo quiera pagar y... ¿Cómo te diré? Pues ni bien ni mal, ¿no? Punto, así es esto y ya se acabó. Saludos, mi buen, desde el trabajo. Mañana me perderé los arrancones. Va a ser el gran premio histórico. ¡Ay, Dios! Ya llegaron aquí a limpiar la cabina. Creo que me... Ah, no, es el ratón. Oye, ratón, ¿no traes tu pashmina de... Tu pashmina de la tigresa? No sé. ¿Lincoln? ¿No es de Jorge? No sé. Venía contigo, quebrón. Ay, que yo le reviso qué trae, güey. A mí me vale madre si trae o no trae mochila. Eh, mándale un saludo a todos los pokemones. ¿Para cuándo el RS más rápido de México? Sí, es de Jorge. Pronto, pronto. No sé si sea el más rápido de México o no, pero... ¿Quién es el más chingón del G20, güey? ¿El más chingón del G20? A ver. Yo creo... ¿Viste la fotografía de ahí? No, no, no la vi. Pero yo creo que Putin como personaje es el más verga ahorita. Ebrard, vas a salir de una mamada, güey. Vas a salir... El de los Emiratos Árabes, güey. Estaba al centro, güey. Este, Trump estaba a su derecha. Ajá. Y Putin me parece que estaba a su izquierda, güey. ¿Y quién era el que traía el Shemak? Ah, 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 ah. El jeque, güey. El jeque. Oye, ¿viene el patrón, güey? ¿Sí viene el patrón o no? Se supone que sí, pues ayer llegó de Detroit. Y les trae regalos, culeros. Eh, les trae regalos. Yo jugando... Ah, yo juzgando el Thanos, pero tengo el march más lento de México. Pues, sí, que digo... Obviamente, eso a mí... Lo dije y lo reitero, no de él, sino en general. Cuando tiran un tiempazo... Ay, soy el más rápido de México. No mames. O sea, no mames. No mames. No mames, o sea, tendrían que dar una vuelta al menos por cinco o seis pistas, las más emblemáticas del país, tanto en recta como en circuito, para de ahí decir que son los más rápidos de México, ¿no? Y lo digo en general. No mames, hasta Vaca dice que es el más rápido. Ah, bueno, bueno. Él dice... Quema llanta tres segundos, ya es el cuarto de milla en seis, güey. Eh, viene llegando del Senado. Ratón, duérmete, sí. No mames. Ayer dormí bien chingo, güey. Bien, bien. Ya llegó con sus mamás. Pues es que el ratón... Mira. Decía mi psicólogo, fíjate qué es lo que tú le puedes dar a este mundo. Y el ratón, sin ser sexo servidora, lo mejor que le puede dar al mundo son unas buenas mamadas. Entonces. Me pagan. Dice, apenas estaba viendo el en vivo repetido de Pimsa de ayer en YouTube. Ah, estuvo muy... Estuvo vaciado porque nos atacaron los chacas. Y le pedí a Jorge que compartiera el enlace en mi página. Ay, me quedé dormido en el camión. Hijo. Te atacaron los chacas, ¿eh? Ah, entró en un buen de chacas. No mames. Eh, al enlace en vivo, güey. Sí, no, yo sé. Eh, dice que anda pinche Richard Salosa aquí. Guadalajara, Jalisco. Tento, nalá. ¿Cómo andan hijos de mi palo, Lorenzo? Ese focus también hará seis segundos en el cuarto de milla. No, ese hará menos porque ese no patina tres segundos porque es tracción integral. Eh, eh, lo único que es, eh, lo único que seguro es que McQueen está aplicando lo de que no existe publicidad mala. Es correcto. Yo siempre he creído que no hay publicidad mala cuando tú ya tienes un nombre por X o Y. Y cuando lo sabes aprovechar. Pero también creo yo que aquí, si no lo sabe aprovechar, va a quedar marcado por el tema del hambre. Ok, que reitero, yo, o sea, yo no lo veo mal, no, no lo veo mal. Y en dado caso, pues la culpa no la tiene él, la culpa la tienen los que se lo pagan para los que lo ven mal. Pero sí creo yo que si no sabe desmarcarse bien de este asunto, sí va a quedar estigmatizado como... Como la puta que cobra 15 mil barros por favor. Por llamarlo de alguna forma. Entonces, creo yo que lo va a tener... No, pero me refiero, o sea, ¿cómo te diré? O sea, si tiene ahorita, diría mi buen amigo el señor Jalil, tiene ahorita un happy problem. Tiene un problema feliz. En el cual si lo sabe aprovechar, va a salir muy bien librado y va a quedar en un nivel arriba. Si no lo sabe aprovechar, va a quedar estigmatizado como el de los 15 mil barros. ¿A ti te cobró? No, de hecho, todo lo que hicimos en su momento, y ustedes lo escucharon. Él primero dijo que se buscaba dinero para atraer a todo su equipo. Y cuando le empezaron a tirar de... Ay, no mames, que no sé qué. Dijo, bueno, con que quede yo en no sé cuántos miles de seguidores. Y después la presión fue tan grande que ya no supe si llegó o si no llegó. A los seguidores, el chiste es que se presentó, y volvamos a lo mismo. A mí siempre me ha tratado bien y yo no tengo por qué portarme mal pedo. No, ¿tu opinión sobre qué? Van a retirar de circulación varias motos de la Ciudad de México. No sé cómo usted se desmadre. Sí, esa noticia yo la compartí en Twitter. Sí, a partir del 2021, las motocicletas que no... Ah, 2021. Ok. Toda motocicleta que no cumpla el Euro 4 aquí en el DF, no va a poder... ¿El Euro 4? Sí, güey. ¿Y las mortálicas cumplen la Mexa 1? No, no la cumplen, güey. Entonces, todos los pizzeros y todos esos güeyes van a tener un pedo, güey. Porque según esto... 2021, en el 2020 se les olvida. Falta a ver si tienen los huevos de aplicar. Claro. No, bueno, lo han estado aplicando. La gestión anterior de Mancera era robo a las motocicletas por parte de los policías, ¿eh? Descarado, güey. Descarado. Eh, se aprovechaba a terminar cobrando 25 mil. 25 mil o más, ¿eh? Porque al final de cuentas ahorita se está generando... Los que no lo conocían... ¿Quién es ese güey y por qué cobra y por qué esto? Por eso es que les digo, si se sabe... Si sabe aprovechar todo esto, va a salir bien librado. Si no, va a quedar estigmatizado como el de los 15 mil barros. Eh, y el admin como estrella del tuning, ¿cuánto cobra por correr? Nada. Bueno, ahorita no tengo con qué correr, ¿verdad? Pero, este, no. Por ejemplo, cuando... Para un evento depende qué fecha sea y depende dónde sea, este, de 5 mil pesos en adelante. Sí, sin duda alguna. Eh, bueno, más pelo, no te cobro, pero te pido 20 mil subs con eso. Tienes, tú ten... Tú tenías tu público, se los pasaste más gente. Eh, ese mitómano, no digas mamadas. Pero, o sea, él dijo al inicio que quería dinero, luego dijo que quería subs y luego ya no supe si llegó o no. Y el tema aquí, al menos en mi caso... Tú en desmadre empezó por ustedes, perros. Yo no conocía tan, ¿no? Ustedes empezaron, ay, corre con él, corre con él. Pues vamos a correr con él, ¿no? ¿Cuál es el pedo? Eh, no mames, ya estuviera vivo. Para entonces, ¿a qué te refieres? Salud, ¿saben cuánto por el Kia? Ya, no, ya sé. El Kia se ha... No. ¡No! Ah, pues, muchachos, solamente una vez, una vez he caído en sus albures. ¡Una! ¿Ok? Y estuvo muy bueno. Estuvo bueno, sí, la neta estuvo bueno. Bueno, ¿qué onda, Richard? Acaba de rescatar a una perrita que estaba muerta de frío y miedo bajo. ¡Ay, no me toques ese tema que yo la última vez había una igual ahí en el Rey del Buffet, regresando de Orizaba, y no me lo pude traer porque la neta es que ya no tengo dónde echarlos. La neta es que es bien triste esa parte. Hay que corra con las patas el admin, sin problema alguno. ¿Me recomiendas Turbo Borg Wagner S366 para mi Neon SRT4? No ubico cuál sea ese Turbo, pero Borg Wagner... ¡Uy, ya llegaron a arruinarnos la fiesta! ¿Traes los boletos? ¿Traes los boletos? Abuelita mi café. Imagínense qué edad tiene su abuelita. Imagínense usted nada más. Así se dice, bueno, es que... Es que bueno, se queda de referencia. Un pinche albur corriente. Yo del 85 para adelante, ¿eh? Los 20, los 30, los 40, no es lo mío. Saludos, peloncito. Que diga mamada, si se ponga pendejo. Ahí están las pinches bolas. Perrazo. Pura gorra fifi. Ah, esa está chingona, ¿eh? La de Abarth. ¿Para qué? Si usted tiene un Fiat 500, no le digan que tiene coche de niña. Así es que si dicen pinches mamadas, ya saben a dónde se mandan ahí, pero directita. ¿Qué camioneta me recomiendas tipo Ram 700 Oroc? Tienen colores para que no extrañen a las... A las de las migas. ¿Pero qué? ¿Los pintaste con acuarela? Sí, sí. Ayer toda la noche. Estos son 300. Toda la noche pinté con carritos. Ayer que venían del avión, güey. Señores de FCA, si se preguntan por qué llevaban 20 carritos, 5 periodistas y se acabaron los carritos. Nunca falta el Mexa abusivo. Son para tus pinches chairo seguidores y así agradeces. Oye, güey. Están mal agradecidos. No, están buenos, sí. ¿Pero qué son? Green Light. Chrysler 300C 2014 Chrysler Group. No, ¿sabes? No sé si me está viendo Benjamín, pero Benjamín los encuera y les pone lucecitas y quedan chingones. Saludos, don Arturo, que parece niño chiquito manejando la patrulla. Quiero boletos y gorra. No, los boletos ya están los ganadores. Ahí sí, los boletos. Y tienen llantas de goma. ¿Quién los viera? Miren, aquí tenemos. Son las patrullas que va a traer el gobierno capitalino que va a cobrar en un millón de pesos. Ahí está, señores. Ahí está. ¿Cuándo las vas a rifar? Ahorita a ver qué se nos ocurre. Pero si no siguen en Twitter a Fórmula Automotriz y si no lo siguen en Facebook. No saben a dónde. Pellation. Con unos carritos. Ah, sí, con estos carritos para salir a extorsionar en el Estado de México. Ya ven que no pasa nada. Vamos a tocar ese tema, muchachos. Saque las gorras, señor la guardia. ¿Por qué señor la guardia? No entendí. Ese fue Melomorras. Oh, la de Helefant. Híjole, creo que esa se va a perder. Esa se va a perder. Es la única. La de Helefant. Creo que ya tiene dueño. Ahí están. Jeep. A ver, güey, nos adelantamos nosotros. De seguro la Chairoquia iba a querer hacer su... No, 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 ratón, no. La de Helefant ya tiene mis piojos, eh. Uy, qué es la... ¿Qué? ¿Estás embarazada? No, son tamales. Yo dije, ah, ya andamos panzones los dos, eh. Son tamales. Ahí está, tenés la de Helefant. Es mío. Andas de Pokémon, no. De Jeep. Ahí está. De Abarth. De Alfa Romeo. De Alfa Romeo. La de Helefant. La única. De Charger. Ahí está. Ay, mira, ahí está esta coqueta porque aparte es Flex. Y tiene las rayitas de Moparata. Esa fue la de Challenger. ¿De Challenger? No, de Ram. La de Alfa Romeo también está chingada. Está ahí el tren que ya viste atrás. Ay, el de cuadrifoglio. El de cuadrifoglio, de tracción integral. Ahí está, Phoenix. A ti que te gusta robarte los emblemas, ven a robarte este perro. Ahí está, pinches perros malagradecidos, malditos. En dos años solamente una vez ha traído gorras y ya se siente. Ya les voy a traer, eh. Ya les voy a traer. A los que siguen a forma de automotriz, no este pinche perro. No es desgraciado. Ahí está. A forma de automotriz. La marca que más le guste. Ahorita les vamos a decir cómo se las pueden ganar. La de Abarth también está coqueta. O sea, la de Abarth está. Sí. Y, bueno, Charger, Ram y Elephant. El Admin no se las merece. No, no son para mí. No son para mí. Yo con la de Oxifil me es suficiente. Eh, dame una gorra de Mopar para mis cierros. No, ahorita les vamos a decir cómo ganarlas. Eh, y ni siquiera son chinas. Son hechas en Bangladesh con todo y patente para que no les digan que son piratas, eh. No, son originales. De hecho, son originales porque se las robó a FCA. Porque si hubieras ido de su bolsa. Que pasaba, pasaba y pasaba y pasaba y corría gorras. Ahí está. Bueno, ¿cuántas son? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, son diez y seis carritos. Ok, ahorita les vamos a decir cómo, cómo los van a ganar. Pero si no le han dado like a la página de Fórmula y nos siguen en Twitter. Así es. El Twitter que lo lleva el ratón, así que. Así es que el ratón va a ser el que va a decidir, señores. Eh, el ratón, el ratón no decide ni por su vida, entonces. No, bueno, bueno. Ahí está, ahorita. Eh, yo quiero Charger. Los boletos para tus seguidores. Ah, gracias. Los que ganaron los boletos dobles. Los de la reventa ya saben. No, 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 no. Aquí todo, todo es derecho. Derecho como un plátano y un abogado. Entonces. Este, nos podemos. Cuatro. Nos podemos ver saliendo de Fórmula a la una. Nos vemos aquí en el, en Radio Fórmula. O bien, los que se lo ganaron saben cómo se lo ganaron. O bien, nos vemos en tienda. Ok. Aquí está. Veráme, me estás robando uno. Ah, falta uno, pero de esos. Me estás picando los ojos. A ver, entonces dame dos de esos. Dame uno. Ajá. Y tomo dos. Ok, gracias. Ahí está. Entonces, los que ganaron boletos. Los que ganaron boletos para el Gran Premio Histórico. Para el Gran Premio Histórico. Nos vemos a la una. Aquí en Radio Fórmula. Como les había mencionado. O bien, después de las dos y media en tienda. Ahí están los boletos gratis. Por favor, se bañan, señores. No vayan a ser un pinchoso. Por favor. No, no, no. No van al cuarto de milla Pegasus. No, no. Ahí sí no sé quién sea más fifí, ¿eh? Si el Franco o el señor Jalil. Ahí se la llevan. Ahí se la llevan. Ah, pero sí bañaditos. ¿Qué tal la nueva sierra? Traigo la sierra. ¿Sabes qué me da miedo? No se le ha acabado la gasolina. No se le ha acabado la gasolina. No, el pedo va a ser para llenarla. Yo creo que hay que traer tanque de 100 litros. Sí, sí, está bien. O sea. ¿Y a poco lo tienes que traer con tanque lleno? Sí, ya. Ya sí, ya era la de llena de motos. No, déjate el tanque lleno. O sea, pues todavía mañana la voy a seguir usando, güey. Y no mames. O sea, me dice Gabriela, pues ¿de cuánto es el tanque? No preguntes, mija. No preguntes. No preguntes. Pero está chidita. Es la más equilibrada de las tres, creo yo. Es conservadora del tablero sin ser ni tan moderna como la de la Ram, ni tan americana como la de la Ford. Se mueve bien, pero para la altitud del Estado de México prefiero EcoBoost. A nivel del mar debe de ser una maldita bestia. Yo lo probé. Y frena. Oye, pero. Frena chingón, eh. La neta es que frena. O sea, se amarra, se controla como si fuera un coche. Y curiosamente, bueno, le estoy dando aquí unos adelantos, pero puertas de lámina. Perdón, de aluminio. Cofre de aluminio y tapa de batea de aluminio. Para que no los critiquen como a Ford, que todo es de aluminio, no le ponen aluminio nomás. Oye, a ver cómo le vamos a hacer con la choma, güey. Vas al rato por allá. Como quieras, como tú me digas. ¿Al rato o mañana? O temprano. Como tú me digas. Pero a qué hora es temprano. Pues tú dime. ¿A qué hora te levantas? Ay, 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 ay. Güey, tú eres a las 10 de la mañana y después... No, por eso, para que me diga, para que me diga, para que me diga, nos vemos a las 10. Le digo, pues me esperas, te vas a desayunar y nos vemos a las 10, güey. Por eso, entonces, no me digas, pinches, mamá. El evento con el autódromo empieza a las 10. Ok. Entonces, si tú me dices, allá a las 8. ¿Qué te conviene? ¿Vermos mañana a las 8? ¿O qué? Pasas hoy por ella. Yo creo que mejor mañana a las 8. Mañana nos vemos a las 8. Porque si me la llevo, va a ser un desmadre ahorita. Mañana nos vemos a las 8. No, tendría que ir a las 7 de la noche a buscarte allá, güey. No, por eso, nos vemos mañana a las 8. ¿Me dejas ahí tú otro coche, si quieres? ¿O te lo llevas como veas? Y regresando tú de los arrancones. De los arrancones del autódromo, nos vemos allá. Ya vas. Cámara. Ahí está. Ven qué fácil, ven qué fácil es negociar con este güey. O sea. Soy una persona sencilla. Para todo aquel que dice que son mamón. Para todo aquel que dice que son ojete. Ahí está. Es otra cosa. Dice, yo me hago cargo de Chayrosky con todo y todo. No le va a hacer falta tlayudas, mole, chileajo, chapulines y chocolate. Saludos desde Guajuapa. Juan. Dice. Ya no voy a hacer más comentarios. Ahí están las gorritas fifí traídas directamente desde los Detroit. Y señores de FC Agres por invitar. Gracias. Gracias. Son ustedes muy amables. ¿Y qué otra cosa tenemos pendiente? Ahorita que hay. Ministeriales, reemplacamiento. Fórmula 1 que te vale madre. Ah, sí. Lo de Mayra. Mayra. El evento que yo acabo de regresar. Ah, del What's New. Lo de Mayra está muy cabrón. Es una chava. No, que se la lleven, que se la lleven a Japón. Pero empezó desde abajo, güey. Pues no, no ves que casi un millón de seguidores y todavía preguntas. Todavía preguntas. Porque puede estar truqueado esa chingadera, ¿no? Es como siempre. No. Este, no. La neta es que mi respeto. Aparte, ¿hablará japonés? ¿O en qué idioma se entiende con sus jefes? En inglés. No, pero es que escuchar un asiático en inglés es un pe... Es peor que escuchar un negro, güey. Ah, cabrón. No sé, güey. Un negro me refiero a una persona de color negro, ¿eh? Ratón. No al negro que tú escuchas seguido y que le hablas de cerca, güey. Un negro de WhatsApp. O sea, lo que me refiero es que es la comunicación de ser un... Los chinos es un desmadre, para entenderles el inglés. Y los japoneses no, le veo mucha diferencia. Eh, hola Admin. Saludos desde Colombia. Acéptame en el grupo de los amigos del Admin. Y se llama Pablo, ¿no? ¿Será Pablo Escobar? Dice, ¿la cierre es la 6-2 o la 5-3? No, la 6-2. Manejé la 5-3. Es la choncha. No está mal, pero la 5-3. Para que vean como lo consiente es infeliz, pero bueno, ya saben, ¿no? Llego a General Motors y me dicen, pues es que vi un Arturo en la mañana, ya que se lo íbamos a entregar, ya se había ido, que luego regresabas tú. Dije, ah, bueno, está bien, pues aquí estoy yo de reserva, ¿no? No hay pedo. No va a ir afuera, ya no le prestes nada para que... Ah, el ratón queriendo, el ratón queriendo ocupar mi lugar. Te la pelas, ratón. Te la pelas, ratón. Eh, va a ir al autódromo. No, al autódromo van ustedes. Yo voy a Centro Dinámico Pegaso. Ah, está el señor Jalil. Señor Jalil. Muy buenos días, señor Jalil. Mañana nos vamos allá en Pegaso y la señora Most. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ok, en una de esas nos vamos mañana off-road a probar la sierra y te la pelas con tu evento, eh, güey. Dice, ¿cuál recomiendas más entre Hyundai Sonata y Kia Forte? Sonata, no me gusta más. ¿Te gusta más? Sí, me gusta más. Está más bonito. Pero, ¿sabes cuál? He escuchado mucho de Forte que se les traba la caja en los nuevos. En los nuevos. En los nuevos. No, yo voy por... Busquenlo estándar. Busquenlo. La diferencia es como de 7, 8 mil pesos. Es hecho en México. Versión a versión. Y... El otro viene de Japón. ¿De Japón? Fíjate que yo... Me prestaron el Sonata en la... Ah, pues traje el Sonata en la anterior y este... No era tan ahorrador como el Forte, eh. Me gustó mucho el Forte, güey. El Forte está coqueto. A mí, el que tengo, está chidito. Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues ya estamos a leer en vivo desde la Ciudad de México para toda la República. Quédense aquí con nosotros en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Y nos pueden escuchar en el 104.1 FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar por www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Bueno, tenemos un hashtag que se hace agotoviral con muchos temas importantes, que es abriendo la conversación. Hashtag, abriendo la conversación. Y mi estimado admin, ¿cuáles son tus redes sociales? Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Autobotique Cuarto de Milla. Ya les estoy enseñando en el enlace en vivo las gorritas que trajiste. Y les aviso que voy a desaparecer la de Helefant, porque esa nada más llegó una y está bastante coqueta. Hay 10 gorras y hay unos carritos para que usted se sienta ministerial y salga a extorsionar a todos en las calles del Estado de México, que también vamos a regalar. El primer requisito es que nos sigan en Facebook y en Twitter. Así que está al pendiente. Bueno, sí, efectivamente venimos allá desde Detroit, Michigan, en donde está la sede de Chrysler o FSA ahora. Por muchos años, bueno, pues sabemos que esta marca ha sido una de las marcas legendarias allá en este Estado de Michigan, junto con Ford y junto con General Motors. Y bueno, son las tres grandes americanas que siguen, pues, innovando con productos, tratando de salir adelante, porque sabemos que la competencia no solamente está en Estados Unidos, sino está en todas partes del mundo. Pero bueno, bienvenido, ratón. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Un sábado más en Ciudad Caótica. Como dice el admin, policías, este, sueltos. Andan con todo, ¿eh? Ya, estimado, Carlos. Bueno, luego nos platican, ratón. Sí, por favor, estamos presentando, ¿no? Gracias. ¿Cómo están? Pues ya todos listos para ir a la marcha gay, ¿no? ¿Todos? ¿Todos? Los que vayan a ir, los que vayan a ir, ya váyanse preparando porque ya empezó. Ah, ya habló. Bueno, pues aquí respetamos la diversidad, cada quien sus asuntos. Pero bueno, este, fíjense que sí, efectivamente, esto de los ministeriales es un asunto muy complicado, porque no solamente ministeriales, policías en activo, policías de... En su día de descanso, dando se baja, todo. Bueno, cualquiera que tenga, que tenga chance de tener un arma y que se sienta con poder, con ínfulas, con una placa, pues puede salir a robar. Y ya, bueno, ya no hay que cuidarse solamente de los policías, sino hay que cuidarse de los ladrones, y hay que cuidarse de la suegra, ya hay que cuidarse de... Pues ya de todos, ¿no? Digo, la verdad es que es muy complicado, la verdad es que qué complicado, porque pues ya no solamente salió este video, sino ya salieron otros videos de las mismas personas robando en Ecatepec, en Satélite, por esa zona, obviamente. Salió un reportaje también aquí de nuestra compañera Denise Merker, en donde obviamente, bueno, pues se pone ahí a unas personas que pues le platican su historia y personas que habían sido asaltadas efectivamente por los mismos que fueron reconocidos ya en el video. Entonces, aquí el temor es que, bueno, pues uno va a la delegación a denunciar, y en esa misma delegación es donde están coludidos los que nos acaban de asaltar. Entonces, eso realmente es un problema. Y obviamente, bueno, pues no tienen denuncias porque la gente tiene mucho miedo de salir a denunciar. Qué complicado, ¿eh? Qué complicado. Fíjate que hablaba con una persona que está dentro de la fiscalía y me decía que sí tienen denuncias, pero ¿sabes cuál es el tema? Que al ser servidores públicos no lo atienden los que usualmente atienden un... Por ejemplo, si es secuestro, no lo atienden antisecuestros. Lo atiende la sección de anticorrupción. Entonces, ¡ay! Se puede prestar... ¿Dónde están corruptos? No, no digo yo nada, pero no es lo mismo. O sea, si tú denuncias por secuestro a estas personas, no lo atienden los que usualmente atienden secuestros. Como asuntos internos, ¿no? Exactamente. Entonces, es un tema delicado, ¿eh? No, muy delicado, ¿eh? Muy, muy delicado. Bueno, pero pues cuídese, si puedes sacar video, ya vio que estos tipos se espantaron cuando le sacaron el video. De hecho, vamos a hacer los comentarios de qué hacer y es lo mejor. A ver qué es lo mejor. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Pornula Automotiles. Dice, ¿cuál? Team 15 mil, Barzo, ¿cómo chingan con eso? Este, ¿cómo quieres dar estas? Bueno, tú quieras dar estas. A ver, ratón, pon este, pon, 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 pon. ¿Quién se le hubiera presente? ¡Eso qué, güey! Oye, Chayrosky, que si eres soltera. No, le va a ganar un guajazo. Ahí está. No, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Qué pasó? Es el porte del programa. No, porque ya hay gente que... Ya está apuntada, pero no. Ahí les aviso cuando... Si se porta mal. Ok, bueno, entonces, señores, aléjense perros, porque la señorita Chayrosky tiene con queso y está muy bien sentimentalmente, dice ella. Ok, del reemplacamiento, si ahorita, bueno, si hay chance, hablamos de ese tema, pero es gratis. Julio y agosto, si usted está al corriente, vehículos del 2013 hacia atrás. A ver, pues aquí dice Lalo Bravo, es cierto que Don Arturo llegó apenas a tiempo porque fue a la marcha gay y no sabía antes. No, es que la vez que aquí iba con tu hermano y se quedó allá, le dije que se esperara en la marcha. Con las pestañas postridas. Ya lo voy a alcanzar ahorita. Te la acabas de pelar con tu gorra. Y bueno, si no menos que tiene gorra, anótale, mire este güey que se llama, ¿qué? La locota, anótale, la locota, no le toca gorra a la locota. Que dice, habla de bujías, Admin, ¿qué quieres que hable de bujías? Para que salga el idiota, Oscar. Bana el motor. Dice, Oscar, es que revisa las bujías para que no se te aplasten, idiota, cualquier pistón que se infle va a aplastar el idiota. Correta, fíjate, este ya se merece como una gorra, dice, Team Príncipe de la Radio, o sea que, este... No, no, al más puro estilo de la 4T, el que succiona, tiene hueso. No, bueno, lamentable, eh. Lamentable. El país está del carajo, sí, señores. Ya sacan las gorras. Pero cuídense, eh, cuídense. Esta de Jeff está... Está padrísimo. Porque está en relieve. No, el señor da locotas en la pelón. Pelé y John. Ya no más gorras. Es un tamal de nueve meses. ¿A qué tarrocieres? Ah, que si eran tamales. Sí, sí, sí. Me dijiste que si eran tamales. Ah, no, yo no dije tamales, yo no les pregunté, ¿estás embarazada? Porque luego le dices, oye, amiga, ve, felicidades, y ya están gordas. Entonces yo antes, antes de cagarla, antes de cagarla, pregunto, oye, ¿estás embarazada? Antes de felicitar. Dice un saludo al presidente, ¿te equivocaste de programa? Ve mañana, no que el lunes al Bailongo. Mañana, ¿no? No, es el lunes. No, es el lunes. Es el primero, el primero de julio. Así de, carajo, así como es. A Rafi de Díaz. Claro. Dice Arturo Carter, felicidades por tu publicidad, excelente meter un motor más grande. No, porque es una bronca. Entre más un motor, hay que cambiarle carga. Entre más grande es peor. Entre más grande es peor. Entre más grande es peor. Manejamos el Charger, el Dimon, el Dimon, el Dimon, neta, ¿y qué tal se mueve? 808 caballos. O sea, así está. No, y aparte, y aparte Detroit no está muy alto, ¿no? Y también la Durango Patrulla. Manejamos la Durango Patrulla y el coche patrulla. De ahí, pues ya saben, nos lo hicimos ahí con la sirena. Que son los... Con sus gafas, el día nublado, este güey con sus gafas. Y con el brazo de fuera con su esclavota de alpaca. Pero aquí en el actualímetro, pero no es lo mismo. Ahí está, el señor Jalil diciendo que eres del team LGBT. Uno, dos, tres, cuatro. Ya nos vemos. En el ángel ahí te espero. Saludos, Jalil. Bueno, señores, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz. Como siempre les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. En arroba fórmula auto FM, arroba arturo liberamente ve. Nuestro Facebook como Fórmula Automotriz y Arturo Rivera, periodista. Bueno, también saludamos desde aquí también que nos está viendo en el Facebook Live en vivo. A nuestro queridísimo amigo Luis Manuel García Jalil. Abraham Jalil. Abraham Jalil que está ya en el Centro Dinámico Pegaso. Y que bueno, pues no se pierde un programa. Porque ya sabe que tiene que estar muy, muy bien informado con todo lo que sucede en la industria automotriz. Bueno, pues con qué empezamos. ¿Te parece que empezamos con lo de Mayra? Si quieres, si quieres comenzamos con Mayra que ya fue nombrada directora de ventas internacionales. Con Nissan. La neta es que mis respetos. Sea hombre o sea mujer, qué puesta. No, y aparte sabes que en un país en donde realmente existe mucha misoginia. Porque ahí el hombre es el que manda, es el que ordena desde hace muchos años. Han ido cambiando las cosas afortunadamente. Y bueno, muestra de ello es que ya fue nombrada Mayra. ya se va para allá y es un caso de éxito muy peculiar porque ella lo platica, ella lo cuenta y lo dice y es muy real, empezó vendiendo coches era vendedora de piso entonces fue creciendo a tal grado que llegó a ser la CEO presidenta de Nissan Mexicana las ventas como ustedes saben pues llegó a Nissan a colocarse hasta con el casi el 27% un poquito más del 27% de las ventas que quiere decir que uno de cada cuatro vehículos que se venden en México es Nissan todavía pero han bajado pero es una cuestión global y es una cuestión también interna y ya tiene por ahí del 22% 23% pero sigue siendo la marca que más vende en el país y bueno pues ahora Mayra es reconocida con este nombramiento, se va a Japón y bueno pues muchas felicidades porque es una gran persona 23 años de trayectoria tiene Mayra, se va el 1 de julio ya a Japón y viene José Román que tiene experiencia en la marca de Datsun viene a reemplazar a Mayra aquí como presidente de Nissan Mexicana entonces a ver que tal ¿De Datsun? ¿Qué tal es la estrategia? Así es es impresionante y el hecho de salir de una buena universidad no te garantiza el éxito aquí no se ve en el trabajo claro es constante y vean a dónde llegó Mayra que era lo que mencionábamos hace ocho días el domingo que en México quien le trabaja con un poquito de suerte sale adelante sale adelante muchas felicidades a Mayra ojalá que le vaya muy bien que ponga en alto el nombre de México como siempre lo ha hecho y obviamente bueno pues con este tipo de nombramientos y este trabajo que ella va a hacer allá en Japón pues ahí se verá precisamente pues de qué está hecha así es sí, reconociendo las habilidades de las mujeres la capacidad para hacer negocios para resolver ay Chay, los que ahí vas con el comentario femenino no, no, no o sea, Nissan se ha y aparte Nissan se ha caracterizado por apoyar mucho a las mujeres los que les comentaba la semana pasada de Arabia Saudita o sea, realmente Nissan se ha preocupado también por apoyarlas porque lleguen porque tengan esas oportunidades porque realmente no hay o sea, este camino de éxito que desde abajo va subiendo, subiendo, subiendo no en todas las empresas ni en todas las armaduras porque no tienen oportunidades y lo sabemos y en muchos casos incluso siendo el mismo puesto tienen un sueldo medio no, y tienen un cerebro muy hábil como para los negocios para resolver para hacer cosas Mayra tiene una visión impresionante claro de hecho la fundación Nissan es totalmente de ella ella la crea y creo que y ojalá siga yo creo que va a seguir no creo que le vayan a poner un alto al contrario yo creo que se va a hacer esto ya a nivel global Sí, sí, las mujeres la verdad es que es algo de admirarse igual esta Cristina Perkins se integra a Toyota Cristina estuvo muchísimos años en Ford de hecho desde hace 10 años me parece ahorita ya se integra a Mercado Técnico en Toyota entonces pues sí las mujeres van para arriba y la verdad es que haciendo bien las cosas sí, claro, bueno realmente es un reconocimiento que este tipo de mujeres ocupen ya cargos muy importantes dentro de la industria automotriz porque ahí se ve ya la diversidad de hecho muchas de las personas que se encuentran en las gerencias de relaciones públicas de Mercado Técnia son mujeres y bueno pues mujeres con carácter porque pues es un había sido por muchos años por muchos años un mundo de hombres sí, completamente y pues bueno felicidades una vez más ojalá haga un buen papel y a ver qué le depara a Nissan ahora con su nueva dirección pues felicidades pero bueno nosotros a ver pues vamos a si quieres una vez a lo siguiente bueno pues ustedes se acordarán alguna vez han visto o vieron la película del quinto elemento donde Bruce Willis en el inicio de la película maneja un taxi bueno bastante estartalado pero un taxi volador así es y que bueno eso parecía como del futuro parecía que no venía y que pues iban a pasar muchísimos años para que pudiéramos ver eso y resulta que ya probablemente muy pronto vamos a empezar a ver taxis voladores el gobierno de Francia anunció que para el año 2024 ya van a empezar a darle prioridad a los vehículos de despegue y aterrizaje vertical para solucionar el problema de movilidad y con gestión en los Juegos Olímpicos incluso bueno tanto Airbus como Rapp que es el operador de transporte público parisino y el DP que es el aeropuerto de París anunciaron que van a darle prioridad a esta viabilidad de taxi volador de aquí al 2024 van a construir se construyen en 18 meses 10 aeródromos y un vertipuerto incluso ellos tenían pensado construir un tren rápido y dijeron que no que mejor se van a ir por estos taxis es una inversión de millones de euros y este taxi es una especie como de drone enorme una especie de helicóptero que es muy moderno y van a tener dos modelos de prueba uno que es la vara que es con una plaza más el conductor y un City Airbus que tiene cuatro pasajeros entonces pues parece que ya el futuro nos está alcanzando para el 2024 estarán ya estos taxis voladores ya en operación para los Juegos Olímpicos de 2024 digamos la carretera virtual por donde tienen que transitar sí bueno tienen ahorita tiempo para construirlo para armar las rutas y todo pero ya es una realidad en el Twitter ahorita les voy a subir una foto del taxi es como un drone enorme pequeño unicóptero no no se parece tanto a un helicóptero es como un drone porque las helices están como hacia los costados arriba no tiene y este y bueno es para pasajeros hay de cuatro plazas y de una plaza pues a ver si en un futuro los vemos en los autoshows ya ves que ahí es donde lanzan todos los autos que se van a lanzar en el futuro o en el CES pero ese que se considera un vehículo o una aeronave un vehículo al llevar transporte a llevar personas porque en autoshows o en ferias de aviación pues sí es que bueno eso tendrían que ver porque aparte Airbus pues fabrica aviones y si no me recuerdo los franceses sean los fabricantes del Harrier que era el avión de casa que despegaba por el aeropuerto de París no entonces tendrá que ir más que nada por el tema de aviación sí sí más que coches y los que van a ir a la marcha también les digo que hoy green todos los patines hoy están desbloqueados gratis así es que para que alcancen me hubieras dicho exacto todos los patines green hoy están gratis para que los desbloqueen y vayan a la marcha ya ven y cualquiera los puede agarrar o necesitas tener aplicación nada más hay que darlo de alta en el celular y ya lo puedes agarrar hoy no tiene costo perfecto porque hemos visto muchos patines botados por todos lados sí 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 vete que el otro que estaba lloviendo los vi que los dejan ahí al intemperie y demás no les pasa nada no están selladas las baterías no hay ningún problema no sé pero me llamó la atención porque ahí en circuito esquina los dejan en todas partes a la intemperie a ver bueno pues tú manejaste la GMC de Nali oh sierra de Nali si alguien me puede dar el dato de cuántos litros es el tanque de la gasolina porque no se le ha acabado y tengo temor tengo temor al ir a la gasolinería porque trae motor 6.2 425 caballos ¿por qué tienes temor si solo jugaste en mí? independientemente de por lo que me van a cobrar ¿verdad? porque yo creo que va a traer 95, 100 litros de a 21, 22 pesitos voy a tener que dejar mi semana ahí para gasolina de 90.9 litros ay 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 dios bueno pues 425 caballos 460 libras pie de torque V8 6.2 litros tracción 4x2 4x4 madera real piel perforada caja de 10 velocidades si no mal recuerdo que es la misma que tiene junto con Ford un vehículo que se maneja como si fuera un coche salvo por las dimensiones que la verdad es que digo monstruosa no la podía yo sacar de General Motors gracias por lo menos es que sabes los estacionamientos de hoy en día yo sé que usted que vive en el rancho va a creer que yo soy un torpe para manejar y si lo soy pero los de caracol o le pegas adelante o le pegas atrás en la llanta entonces exactamente es todo un tema pero el espacio interior la verdad es que te echas hasta atrás y el de atrás va como sin problema alguno la caja ya trae este recubrimiento que no es como el bedliner es como un bedliner pero ya viene adherido a la batea y tiene el multi pro tailgate que es esta tapa que se abre de 6 formas distintas que es algo relativamente nuevo en la industria no me equivoco es eléctrica es eléctrica y aparte pues traes el espejo retrovisor en alta definición traes sensores de reversa sensores frontales y aparte traes cámara 360 grados porque si no está difícil agarrarle bien las medidas al vehículo y más cuando llevas 3 o 4 días con ella el retrovisor que es una cámara de repente saca de a mi no me gusta al principio no me gusta porque te sientes como vampiro bueno y que te pareció bien mal en que presión da más o menos un millón doscientos catorce mil pesos ah no DM3 DM3 para el equipo para lo que es compite compite con RAM pero si tomas si pero si tomas en cuenta que Ford la más cara vale novecientos treinta novecientos cuarenta en RAM vale un millón cien no la Raptor la de Ford no 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 Raptor se te va un millón doscientos y la tienes que pagar de contado y por adelantado y demás no esa secuencia esa secuencia aparte es creo yo que es la más equilibrada es la más es la más conservadora y no es ni la más tecnológica ni la que más moderna se ve por dentro pero tampoco es la que se ve más americana como pudiera ser Ford y creo yo que si usted quiera algo intermedio sin irse a ninguno sin irse a ninguno de los extremos es la opción es la opción bueno nosotros vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz y los Transformers para cuando a que te refieres con los Transformers solo es de 120 litros más de lo que te roba pues nada más falta que me quieran vender 120 litros porque la neta es que que miedo voy a tener que llevarme mis 2000 varitos para llenar con la mención y eso es lo que manejamos allá para que lo veas si estás escuchando Fórmula Automotriz a ver Latón dice actitud traigo lo de las motocicletas que van a dejar de circular si no traen la Euro 4 para el 2021 si creo que tocamos la Fórmula 1 que ya dijeron que ya es muy probable que se quede en México también es cuando la tía Sheba dijo que va a anunciar si que va a sacar ya hay quienes vamos a ser un pinche calambre si pero siempre ¿qué dice? cuando Antonio Balón dice que tengo que andar bien crudo amigo tengo desvelado la verdad es que sí desvelado sí ese están en todo están en todo chismoso ya sabes pura comedia y el admin ¿no? ese coche ese coche sí me recuerda mi mamá tenía un levarón negro cuando lo choqué no tenía para no tenía para la compostura y le tuve que comprar una puerta blanca entonces anduve un rato es muy común no ver coches de otro color que es una de cositas donde se alcanzó mira dice Charger SRT de veras tus comentarios son muy agradables como siempre ¿por cuál te va Sierra o RAM? en cuanto a potencia me gustó más Sierra es que sabes RAM pierde mucho en dinamómetro mucho 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 a mí lo que me gusta de la pantalla el interior de RAM es más como más moderno depende de la edad que tengas eso también influye mucho si eres más te sientes más chavorruco sería RAM si eres un poco no tan grande y más conservador sería Sierra pero en manejo creo yo que es más dinámica Sierra que RAM el 5-7 ay 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 entre la caja diferencial y la altitud termina dando la RAM a la altura de Tlanepantla se mueve con 230 caballos a ruedas cuando promete 390 motor obviamente vas perdiendo de cigüeña a las ruedas de cigüeña a la caja de caja hacia atrás y demás pero pierde pierde bastante porque anda desvelado el príncipe porque anda de viaje para salir de Detroit al vuelo que teníamos de regreso nos levantaron precisamente para ir a un cúnel de viento que está como a una hora del hotel donde estábamos y el tráfico en las mañanas en Estados Unidos es mortal salí de 7-8 de la mañana es mortal el freeway va a la vuelta de rueda y salimos a las 6 de la mañana nos levantaron muy temprano obviamente fuimos al cúnel de viento un cúnel de viento impresionante donde otras marcas se los alquilan precisamente para hacer esas pruebas que está muy muy chistoso eso pero vimos ahí vamos a subir unos videos en un rato acá para que los comparta Ricardo de todo lo que vimos allá después de la prueba de manejo que estuvo muy interesante en este circuito que tiene exprofeso ahí y estuvimos en un edificio les platico ahorita también lo van a comentar que es el segundo más grande de Estados Unidos después del Pentágono y digo edificio por las dimensiones o sea por el tamaño de este complejo más de 1400 hectáreas tiene de terreno fíjate aquí están considerando el nuevo Charger como un Moscow Car de cuatro puertas cuando uno de los requisitos para que fuera Moscow Car es que fuera de dos puertas para los que dicen que Charger no es Moscow Car Mopar lo considera el nuevo el reciente porque antes era dos puertas antes era dos puertas la Latin N-Cup está bien amañada mira tienes pruebas dirían por ahí si no pruébamelo Arturo alguna estampita de Nürburgring para su servilleta si traje calcomanías traje calcomanías de Nürburgring ahí las tengo en mi casa acuérdame y te las tengo en mi refri bien pegadas te las dejo con Ricardo bueno señores hay cosas en la vida que dan energía como es el nuevo Jaguar I-Pace 100% eléctrico reconocido y galardonado como el European Car of the Year en 2019 y llega a México para que vivas precisamente momentos totalmente electrizantes con esta naturaleza 100% eléctrica ofrece una experiencia increíble y optimizada tanto dentro como fuera del vehículo el Jaguar I-Pace es innovador cuenta con tecnología de punta con sus dos pantallas táctiles y pantalla interactiva de conductor y pantalla digital del parabrisas su aceleración de 0 a 100 km por hora en 4.80 segundos y un rendimiento de hasta 470 km con una sola carga demuestran que es una máquina majestuosa llena de poder y absolutamente emocionante para manejar y si efectivamente tuvimos una prueba de manejo de este vehículo hace algunas semanas ¿te acuerdas Ricardo? fuimos con la gente de Jaguar aquí en algunos lugares de Puebla y por rendimiento de hecho tú la tuviste ¿no? yo también lo tuve ese vehículo y también fuimos a probar allá a Estados Unidos mañana que les vayan al Gran Premio Histórico ahí va a estar Jaguar y van a estar rodando con esa un ratito en el autódromo ahorita vamos a platicar de ese Gran Premio Histórico que por cierto mañana vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo a las 2 en punto de la tarde el evento empieza a las 10 de la mañana desde el Autódromo Hermano Rodríguez está patrocinado precisamente por Jaguar va a haber una prueba de Jaguar I-Pace ahí en la pista está preparado un nuevo esquema también de prueba de manejo de la marca en un evento que se llama los Smart Cons que son precisamente conos que se van prendiendo cuando el vehículo está en movimiento y hay que pasar precisamente por esos conos a los conos es la sorpresa para saber por cuál nos vamos a decidir y por ahí vamos a estar nosotros transmitiendo en vivo Ricardo Rodríguez va a estar allá en el centro dinámico Pegaso en esta fecha de los arrancones allá con el señor Jalil digo que pena pero bueno alguien lo tiene que hacer pero bueno la pista más polvosa del estado de México exactamente a ver si va a decir la barra ese pero bueno pues vamos a estar transmitiendo en dos puntos simultáneamente el evento empieza el del Autódromo a las 10 de la mañana a los que les regalamos boletos los esperamos ver por allá a los que no bueno pues los pueden comprar están baratitos los de la suite va de 900 pesitos los otros 200 y los otros 200 pesos entonces si el que lleva tortas pues que compre los de 200 el que va a la suite pues allá tiene ya todo incluido bebidas y alimentos y todo así es que comidas y bebidas no alcohólicas no alcohólicas está padre va a haber gran premio como lo platicó este Frank Name la semana pasada gran premio de autos históricos que consiste en vehículos americanos vehículos europeos como Porsche como Mercedes Benz como BMW una carrera de autos Fora y Forte bueno Fora más bien porque no creo que conten tantos pero carreras interesantes la verdad va a estar muy muy padre y vamos a estar transmitiendo desde allá vamos a entrevistar también al director y general de Jaguar y Land Rover aquí en nuestro país que es Raúl Peña Fiel a Erika De Witt que es la directora de Mercado Técnico así que va a estar muy padre quédese con nosotros la verdad el día de mañana a las 12 en punto porque el programa se va a poner muy 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 bueno muy interesante vamos a platicar ahí con algunos propietarios de los vehículos que vamos a manejar vamos a hacer una transmisión en vivo si aquí el señor Ricardo nos permite y comparte porque ya saben la envidia pero bueno pues va a estar padrísimo así es que pues si ustedes quieren también conocer y manejar este Jaguar I-Pace el día de mañana va a estar allá en el autódromo hermano Rodríguez desde las 10 de la mañana bueno pues el nuevo Jaguar I-Pace 100% eléctrico es un vehículo fiel al espíritu de Jaguar conoce más en www.jaguarmexico.com.mx Jaguar The Art of Performance bueno pues mi estimado eso fue lo que manejamos a ver que te parece no pues a todo dar y estoy viendo aquí el boletín y esos fueron los lanzamientos obviamente ahorita vamos a platicar si quieres que platique un poquito que fue lo que manejamos llegamos allá a Estados Unidos llegamos a Detroit que el evento se llama What's New se llama What's New o sea que es lo nuevo que es lo nuevo que tiene precisamente FCA porque hay que recordar que es Fiat Chrysler Automóviles así es que tuvimos la oportunidad de manejar modelos obviamente de Fiat que estuvo allá el Chicochento estuvo el el Chicochento Eléctrico que tiene un torque impresionante es un ratoncito manejándose en la pista realmente un torque muy lineal a la hora de incluso de la aceleración pues el volante como que se siente que se pierde pero se pierde por esta aceleración tan importante y también estuvo por ahí la VAR ahí obviamente es un producto muy buscado muy solicitado la 500L que son vehículos también Fiat diseñados un poquito más como familiares como camionetita bueno también tuvimos la oportunidad de subirnos allá al Challenger al Charger tuvimos la oportunidad de subirnos a la Durango esta que es Patrulla esta también se llama Pursuit si exactamente los dos Charger y Durango los dos pues fuimos a los dos y no dirán que divertido porque obviamente bueno ya estaban preparadas para la policía son las patrullas oficiales de la policía por lo menos en el estado de Michigan y obviamente bueno pues estaban ya equipadas con estas patrullas con las sirenas con el orilla hacia la orilla y bueno estuvimos allá que triste estuvimos allá divirtiéndonos muy muy bien porque la verdad es que estamos dentro de la pista no pasaba nada pero pues ahí incluso en el toldo había una calcomanía un letrero que decía este vehículo no es oficial no sé para qué para que no se sienta no se sienta polipuerto no se saliera alguien con esa patrullita allá a las calles para querer morder allá pues vamos a hacer otro tipo de cosas como sucede digo como podría suceder aquí en nuestro país pero bueno a ver ahora sí mi estimado Ricardo estoy viendo aquí el boletín que me pasas y mira por ejemplo parte de lo que presentaron fue el Charger SRT Hellcat White Body el cual tiene 3.5 pulgadas más ancho en relación a una versión convencional le metieron unas salpicaderas impresionantes en la parte trasera y delantera incluso sabes que la distancia bueno la distancia de entrejes no cambia pero los rines y llantas son mucho más grandes te permite meter llantas de 20 pulgadas por 11 de ancho o sea termina usando 305 35 rim 20 sabes lo que vale una llanta de esas o sea llanto no 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 305 para tener un agarre fenomenal exactamente de hecho uno de estos comenta aquí que está preparado para Pikes Peak y que únicamente ha habido dos dos vehículos de Dodge que es el Viper ACR y el Dodge Challenger SRT Hellcat Red Eye White Body ok y también lo que les comentaba que para aquellos que están en la discusión de que si Charger por ser cuatro puertas los más recientes es o no un Muscle Car pues aquí en este caso Dodge lo cataloga como el único Muscle Car de cuatro puertas de Estados Unidos para que pues usted no esté discutiendo cosas que no es un Muscle Car el Charger a pesar de ser cuatro puertas antes era únicamente de dos dos puertas y bueno trae caja la versión SRT que trae el motor Hellcat que es ¿cuál? es el Charger SRT este hay acuérdate 6.4 aspiración natural y el 6.2 V8 supercargado con caja de ocho velocidades que es uno de los vehículos más rápidos de producción de este tipo la verdad es que ganas de manejarlo si no está viendo la gente de FSA préstelo aunque sea dos días hay fotos en Twitter por si lo quieren ver bueno probamos también la nueva Gladiator que va a ser presentada ya el 15-16 de este mes de julio bueno no es de este mes la semana que es julio de julio aquí en México allá en Los Cabos vamos a estar presentes en esa prueba de manejo y tuve la oportunidad de probarla la verdad me gustó mucho la vigente entre ejes obviamente es mucho más larga porque le metieron una caja es realmente una pick-up doble cabina pero Jeep y esta Gladiator me llama mucho la atención porque pues ya hay pedidos ya hay pedidos obviamente han de ser de los entusiastas de esta marca Jeep que por cierto tiene a mí lo que me llamó mucho la atención tiene una lona que cubre la caja y que obviamente ahora que nos metimos al tunnel de viento en donde se hacen las pruebas precisamente para ver en dónde le pueden bajar aunque sea un poquito para que tenga más eficiencia y obviamente esa eficiencia da un mejor consumo de combustible y una mejor maniobrabilidad pues obviamente en la caja pues se veía como hacía la turbulencia porque llega llega el viento se mete en la caja hace la turbulencia y vuelve a salir y le pusieron una lona que se retrae una lona retráctil se ancla a la parte de atrás donde está la batea y pues no le pasa nada ya no le entra el aire ya no tiene ese remolino y se ve padrísima fenomenal y de hecho yo veía perdón una prueba de túnel de viento porque muchos en los arrancones les bajan la tapa y no es mejor traer la tapa arriba es mejor traerla porque evitas precisamente ese remolino y como dato cultural nada más en las versiones de Charger estos este Hellcat velocidad tope 196 millas por hora y el 0 a 100 en 3.6 segundos que son como 250 kilómetros no más más 6 por 2 12 no más de 300 más de 300 kilómetros por hora más de 300 kilómetros por hora la verdad es que juguetote juguetote pero a veces quién le va a meter 300 kilómetros por hora pues en una de esas en una de esas si hay si hay por donde digo en México tenemos una que otra autopista y si te lo traes por ejemplo de Los Ángeles a El Paso hay unas rectototas oye lo que me llamó mucho la atención es que en este recorrido que hicimos del hotel al autódromo o bueno al autódromo y a la sede oficial de Fiat Chrysler automóviles este cuatro venados planchados no de hecho está bien ahorita está bien peligroso yo la semana ahora que estuve y venados de gran tamaño ahora que estuve que fui del Paso a San Antonio en la noche como perros en la de Tres Marías o sea salen a cenar y hay que estar ahí con mucho cuidado de hecho hay un silbato que se lo puedes poner en la parrilla al coche para ahuyentarlos y que no se te atraviesan venados no venados venados en Tres Marías no en el Paso San Antonio estoy haciendo una comparativa estoy haciendo una comparativa si porque usualmente en el día no se ven los ves atropellados pero en la noche si salen y si están comiendo ahí a pie de carretera y en una de esas se te atraviesan y como un perro o más grande si mucho más grande depende un perro con cuernos pero bueno nosotros vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Formula Automotive curiosidades de la Gladiator que hay tres se le quitan se les desmontan las puertas como un jeep y el todo también ah pues de hecho al Rubicon y al Grangler igual igual al diseño es parecido es muy retro muy jeep por eso traes los botones y todo en medio y nada más traes un conector y ya lo quitas y lo echas en la parte de atrás y el parabrisas también se le cae se le cae al frente ¿cómo? se le cae es que no tiene que ver nada de los productos que se venden en México de la calidad de eso por el nombramiento sigue chingando la calidad de los productos como el Versa mamame o sea digo ¿cuánto cuesta el Charger? pues de aquí no hay precios pero yo calculo que cuando menos un millón doscientos cincuenta cuando menos por aquí alguien preguntaba que que la Ford la interceptó ah sí es que es policía el señor Carmelo es policía y es que en Estados Unidos yo ya no he visto Durango he visto traen tajos y traen Explorer de Michigan puede ser que en otros estados pero te preguntaba que si no has si no has manejado la Explorer Police Interceptor no pero aquí en México se vendía el Police Interceptor del sedán y se vendió bien ¿no? pero nada más se vendía trajeron mucho más pesada esta la maneja y se maneja super bien trajeron algunos Crown Victoria y luego trajeron algunos este Taurus de los Taurus de los Taurus que si se vendían ahí a público los traían tanto el de tracción delantera B6 3.5 como el tracción integral Cobus lástima que valía 400 y tantos ah está hermosa está Toyota y Corolla es que hay que ver en qué estados de la Unión Americana en Florida traen Durango ok y en otros lados es Ford las Nevada California y Texas yo he visto únicamente Ford y Tajo bueno Rancherotes Rancherotes horarios del programa estamos sábados de 12 a 1 domingos de 2 a 3 de la tarde tenemos Motor TV los viernes en IM Sports y próximamente en cuanto caiga un incauto multimedia y aparte y aparte el suplemento de Milenio que lo realiza acá y acá también y el ratón también ok entonces dice yo compré un atajo interceptor americano en subasta y jalan rompemadres traen otro de hecho tuve en la semana me hicieron favor de prestar una que era un atajo ya dimos las gorras casualmente el señor Ricardo Guzmán se llevó las 10 gorras no ahorita fue lo único ganado fue lo único que respondió pon ahorita pon algo en el twitter para ver quien está escuchando el programa y demás no por eso el chiste es que sean seguidores que estén atentos a ver los que nos están viendo ahorita precisamente por el facebook métanse al twitter de formula automotriz y pongan yo quiero una gorra de fórmula automotriz de lo que quieran que se vea que sigue que se vea que nos sigue que se vea que nos sigue para que vean que le estamos regalando las gorras los boletitos que se ha tantado es el típico que llega con su maletota le dice no no necesitas maleta ni nada no es que aquí traigo mi chamarra aquí traigo mi chamarra traigo mi meccel y mi topper corte a corte a si van a ser 16 16 regalos ahí está si no se pierda el atajo 2015 se revoluciona más si de hecho la 2013 del estado mayor que me prestaron viene más revolucionada el tema es que ya no traen muy buen mantenimiento pero la suspensión la suspensión de la que ya estaba y frenas y el pedal así tiembla a ver marquitos carmona por twitter te metes al twitter de formula automotriz y le pones yo quiero mi gorra de formula automotriz etiquetas FSA está muy fácil twitter 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 por twitter por twitter bueno ahorita vamos a decir aquí a la idea bueno señores ya estamos aquí de regreso en formula automotriz como siempre les pedimos que nos sigan en las redes sociales que están no apareciendo en pantalla no es la costumbre están activas porque estamos transmitiendo en vivo por el facebook live aquí como otros programas que tienen una visita y es de su mamá y de su abuelita no quiero decir porque bueno la verdad es que no pero bueno la verdad es que nos va muy bien con estas cifras que tenemos aquí con Ricardo Guzmán y con su servidor en formula automotriz gracias porque estas cifras son reales o sea estamos cuando posteamos o cuando subimos videos en formula automotriz o auto corte de milla bueno pues todo esto es real y bueno pues en las redes sociales nos pueden seguir también en arroba formula auto a ver pongan atención arroba formula auto fm ese es el hashtag el twitter el twitter ese es el twitter la dirección de twitter es arroba formula auto fm es quien pone un hashtag también que le pondré pues no sé pero definelo para que sea uno solo y de ahí podamos sacar al ganador si quieres que sea quiero mi gorra de formula automotriz el hashtag quiero mi gorra de formula automotriz ahí está para poderlo identificar si quiere ver las gorras solo así que métase al facebook like aquí lo puede ver y no olviden etiquetar a FCA y en el twitter para que se entere quien se la robó quien se llevó las gorritas para que vean que no me las quedé yo todas vayan a pensar que tengo 10 hijos no no se va a decir 8 y bueno tus redes sociales facebook youtube twitter e instagram como tu botica cuarta milla ahí en el enlace en vivo puede ver lo que sucede a ver sacanle una foto las gorras ratón son los primeros 10 que no 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 de los que los manden les vamos a dar una gorra los que nosotros vamos a escoger y bueno arturo si me permite centrales rapidísimo traigo dos temas uno el tema del reemplacamiento en el estado de méxico es un reemplacamiento para vehículos del 2013 los dos primeros meses es gratis 2013 hacia abajo es gratis siempre y cuando usted esté al corriente ok no le van a cobrar nada que esté al corriente exactamente tiene que tener todo al corriente hacer cita y me parece que hay unos módulos en centros comerciales y también hay unos módulos donde tú puedes ir a hacer hacer tu trámite si te esperas a los dos siguientes meses tienes el 75% de descuento y si te esperas a los últimos dos meses tienes el 50% de descuento si tienes todo en orden si no tienes todo en orden lo que lo que escuchaba lo que escuchaba era que este haz de cuenta si debes tenencias previas pagas 2018 pagas placas y te perdonan lo anterior o sea te perdonan los placas anteriores porque supuestamente son 5 años entonces te perdonan lo anterior o sea pagas la vigente la que va corriendo si pagas en este caso supongo yo que es 2018 y 19 o sea pagas pagas si porque hablan de pagar 2018 2018 y 19 pagas las placas que no sé cuánto cuesten no tengo el dato a la mano y con eso te perdonan todas las anteriores y ya entras otra vez en regla lo que dice el Estado de México que pretende es tener un padrón confiable porque desde el 2002 no se tenía un padrón confiable ya me imagino que vas a estar ahí todos chuecos exactamente todos chuecos y digo temas que hemos puesto ahí en relación a cambios de propietario y demás y te bote el vehículo como robado cuando no lo sacaste de agencia entonces póngase ahí muy abusado porque si está usted al corriente no va a pagar nada los primeros dos meses oye se había mencionado que se podía hacer el trámite vía internet es cierto es que tienes que hacer la cita vas muestras papeles todo el show y ya oye a ver había unas personas que decían que tocáramos este tema de este señor Malek que chocó con un Mustang y que le pegó una vez por atrás y que bueno pues es muy rápido realmente no hay mucho que decir hay que decir que bueno el Aveo es un vehículo que se vende mucho de hecho el 2018 fue el vehículo más vendido en el segmento de los autos compactos y este que chocó fue la generación anterior fue la generación anterior no tiene protección obviamente no tiene frenos ABS no tiene bolsa de aire creo que no tiene dos y bueno pues realmente pues ese vehículo y así hubiera sido un Audi un Porsche un Jaguar un Mercedes el que hubiera sido a esa velocidad que iba el señor este Malek con ese vehículo con el motor delantero y con esa fuerza que llevaba y el vehículo el otro estaba parado estaba estático realmente tal vez los años no hubieran sido iguales en otro vehículo pero el golpe hubiera sido exactamente lo mismo a la misma velocidad pero no hubiera quedado no hubiera quedado igual yo si creo que la historia el desenlace hubiera sido distinto aunque sea con un Golf con un León que son los más seguros del segmento pero realmente el golpe fue impresionante decían que iba más de 120 kilómetros por hora y 120 kilómetros por hora si el vehículo tenga lo que tenga y de seguridad y la mejor jaula pero el Mustang no quedó tan mal ni la barra trastrera las hubiera sentado no de hecho le quitaron la barra trasera ese coche porque la traían los primeros el Pontiac G3 y los primeros aveos la traían si hay que recordar que había la reducción del precio y aquí hay que decirlo digo no estuve yo en la autopsia pero debieron de haber muerto desnucados pero cuál autopsia si yo creo que los deshizo no ellos estaban enteros en el asiento delantero ellos estaban enteros aquí el tema fue y eso lo menciona Volvo en su video precisamente cuando explica la barra trasera en el C30 como ellos tienen un sistema en los asientos que incluso cuando te pegan por atrás reacciona de tal forma que no te lastimes ni la espina yo he visto pruebas de choque allá en Estados Unidos en Europa del Euro NCAT y también acá de la NASA en Estados Unidos y en el caso de la prueba europea es una prueba de manejo que se hace a no más de 45 kilómetros por hora y los coches quedan en verdad con barras con barras con frenos ABS con una jaula reforzada con lo que usted me diga 45 kilómetros por hora choques laterales choques por la parte de atrás choques frontales de dos vehículos y en verdad no se imagina los dos vehículos como quedan destrozados los dos vehículos esos vehículos los pueden echar en internet queda peor queda peor al que le pegan ah claro queda peor al que le pegan pero realmente ahí se ve en un dummy en un maniquí que llevan con sensores y con tintas y con todo para saber en donde va a pegar la rodilla del dummy si rebota llevan cámaras internas cámaras en cámara lenta obviamente tomas en cámara lenta para después sacar toda esa información y ver como pueden corregir cada uno de esos productos que se venden en los mercados para proteger obviamente a los ocupantes el problema es que bueno pues eso es en otros países aquí llega lo que supuestamente en teoría ya probaron aquí nos comentan que hay fotos de los difuntos y que se aprecia que el daño fue en el cuello y es que no hay otra forma fue un tema el coche se fue a estar entre las plazas traseras se desintegraron exactamente ni cabecera ni respaldo inteligente y no sé yo insisto hubiera sido otro el resultado si no hubiera sido uno de los vehículos más inseguros en su momento que se vendieron en el país porque aparte el Mustang no quedó tan mal y toma en cuenta que no era el 8 cilindros no trae todo el espacio del cofre lleno y el vehículo no quedó tan mal el tema es que Aveo es lamentable volvemos a lo mismo habría que ver porque hay que recordar y ayer lo estaba platicando yo con unas personas habría que ver la magnitud del golpe la velocidad la distancia de frenado si es que pudo frenar algo y cómo fue el golpe este golpe fue seco en la parte central y si hubiera sido de costado a lo mejor hubiera sido otra cosa si lo hubiera pegado en alguno de los lagueros o en la esquina en los lagueros en la esquina hubiera sido otra cosa yo creo que este segmento hace falta mucha seguridad independientemente de la marca que sea yo creo que este segmento está muy descuidado hace falta mucha seguridad y es el más vendido incluso si hubiera sido a lo mejor un vento el casco es mejor yo creo que el resultado no a lo mejor casco una lesión muy severa pero vivo en fin y ahora si me dejas nada más pasar a lo último Arturo el tema de los ministeriales que es un tema bien complicado ¿por qué? porque están están bajo el amparo de los mandos locales de la fiscalía aquí me preguntaban ¿qué se recomienda hacer? sin duda alguna la recomendación es uno nada que revisión de rutina no se baje de su vehículo no baje los vidrios pero por ningún motivo si puede empezar a ser claro si no traen una orden y de hecho incluso ayer estaba escuchando un abogado que hablaba en el radio que decía que los retenes son constitucionales siempre y cuando traigan el oficio de ese retene y el oficio te lo tendrían que presentar yo sé que sobre sobre la marcha sobre la marcha pues es muy complicado pero en el tema de los ministeriales ladrones que están haciendo esto desde hace mucho tiempo atrás no se baje el vehículo pero se han dejado trabajar no claro claro de hecho y la gente lo sabe y de hecho vienen ministeriales y vienen madrinas la gente nos preguntaba ¿cuáles son las madrinas? las madrinas son civiles que no trabajan para la fiscalía que digamos que hacen el trabajo sucio porque también hay que mencionarlo el código penal si sanciona al doble cuando eres servidor público entonces no es lo mismo que digan bueno me golpeó el ministerial a que me golpeó el otro que es civil entonces usualmente y esto viene de mucho tiempo atrás de los viejos años de la mafia del poder en el cual los ministeriales trabajan con madrinas o izquierdos para que se haga el trabajo sucio pueden o no venir armados usted va a preguntar ¿por qué no los detienen? pues porque cuando llega la policía con que uno se identifique como ministerial pues ya se agarran y se van pero también pasó hace algunos días que traían una persona secuestrada y ahí sí los municipales de Tlanepant le intervinieron y se armó la de Dios es Padre porque luego llegaron los demás a querer rescatar a estos ministeriales exactamente entonces hacemos ahí un atento llamado a la gente de la fiscalía sabemos que la gente anticorrupción está ahí trabajando y armando un buen caso pero gobernador ¿qué dijo o qué? o bueno ¿qué? no tenemos gobernador salió pronunciar se salió a decir perdón yo después de la de la campaña no lo he visto de vez en cuando en uno que otro anuncio pero no lo he visto la verdad ¿qué te digo? este es un tema que está muy muy adentro de la procuraduría y que está bien complicado porque ¿qué recomiendas? la recomendación es encerrante no es que mira hay que decirlo tal cual grabar grabarlo haz de cuenta incluso aunque trajeras escoltas el agarrarte a balazos con ellos te la van a voltear te la van a cuadrar y echarte un policía en el Estado de México no hay vuelta atrás o sea te van a guardar entonces ¿qué es lo mejor? tratar de hacerle el mayor ruido posible grabarlos ¿por qué? porque al final de cuentas lo que los legitima ellos para hacer todo este tipo de actos pues es que traen uno, dos o tres enviadores públicos ¿sabes ese tema? para que se quede el video por un lado sí por otro no ¿por qué? porque si tienes problemas de señal se te va a caer pero si lo grabas y lo guardas es todo un tema y te quitan el celular es todo un tema ¿también puedes hablar en 911? mira habla en 911 te digo porque llega la policía municipal se identifica ¿cuál es la emergencia? y muchas veces te agarran desprevenido entonces no sabes ni siquiera dónde estás o sea cómo es la calle todo este rollo lo mejor es encerrarse hacer ruido porque aparte ellos ellos abusan de este factor sorpresa y de que pues uno o uno que otro es policía pero ya cuando los empiezan a ver los empiezan a grabar y demás es cuando ya se van en el caso del Malibú me dicen que hay varios casos que ya los traen ahí este Malibú donde participó en varios hechos ilícitos no es un Malibú gris este también las la RAM las hay roja negra gris esos sí son vehículos oficiales de la procuraduría que es lo más triste y hace poco hubo también un caso de dos ministeriales ahí en en Tultepec o Tultitlán no recuerdo que les aventaron a los del Gery al día siguiente porque salió un grupo a decir que no que están haciendo su trabajo y demás mentira al día siguiente les votó la denuncia por secuestro y no sé si ya los hayan guardado o no pero está bien complicado bien bien complicado usted si puede encierres en su coche nadie que es revisión de rutina si le dicen que es robado pues ahí está el número de serie y si es robado el coche que lo lleven con todo y el coche y con grúa arriba porque incluso te llevan al MP y te extorsionan afuera del MP o sea está de miedo si te meten al MP igual también adentro te van a extorsionar no pero no lo van a hacer no lo van a hacer porque de entrada y parte de lo que me decía esta persona que está en la fiscalía me dice es que sabes cuando realmente agarran a alguien los jueces ya no les creen o sea ya saben quiénes son estas personas que están trabajando mal en la fiscalía dice así como los presentan terminan saliendo yo sé que es muy complicado y a ustedes si le dicen te voy a presentar al MP entonces a más de uno le va a dar miedo porque incluso me comentó esta persona que ha habido casos agarraron el otro de un comerciante que no quiso pagar y le intentaron cuadrar cuatro homicidios o sea de ese tamaño de ese tamaño obviamente una detención así con el nuevo sistema de justicia penal es ilegal a todas luces y no o sea pero la gente no lo sabe y la gente se paniquea entonces sabe que no intente hacerles daño porque va a ser peor pero es que no debería de suceder no sin duda alguna hace cuenta que es como de como de ficción o sea dices como o sea todo eso sucede tú platícale es un extranjero y no te la cree no no te la cree esto es una pinche película o sea digo perdón por lo de película pero la verdad es que si está muy 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 es increíble que siga pasando después de tantos años yo creí que eso ya había eso ya esos años ya los habíamos superado no y por ejemplo uno de los personajes que identificaron que sale con un con un con arma larga y con una colt porque pocos traen 38 super tiene 23 años o sea tiene las nuevas generaciones siguen igual de podridas que las de antaño a ver cómo se llama ya los retuitearon a ver está bien complicado vamos a ver en el tweet a ver si va a decir tienen que retuitear o sea también tienen que robar a FCA y tienen que a robar no robar porque para robar ya tenemos ya tenemos a los ministeriales yo cumplí si ya ya tenemos ahí varios ganadores ahorita los seleccionamos y este y les avisamos también vamos a avisar quiénes son los ganadores así que señores síganos en el twitter también hay buena información así es y los boletos recogerlos ahorita los que ganaron boletos tenemos cuatro pases dobles ya saben quiénes son los ganadores nos vemos ahorita una pm saliendo aquí en radio fórmula si no dos y media en mi tienda porque me lanzo para allá tienen autógrafo ahí está Ricardo autógrafo y boleto la foto vale 50 pesitos 50 pesitos que dice como dijo Cochiloco vivimos en el infierno pues para allá vamos para allá vamos y está triste porque no solamente te tienes que cuidar de la rata sino también de la policía ratera pero no tengo twitter no mi hermano ya hizo su hashtag así que ya será suerte para la otra hazlo de una vez porque vamos a seguir teniendo promociones pues yo nada más veo dos ganadores porque solo dos han cumplido con el requisito de hashtag y era mi gorra de fórmula automotriz porque los demás han puesto otras cosas entonces Martín González mientras en sus gorras bueno otro que no quiere bueno ni modo señores oye Arturo nada más rápidamente mañana hay fórmula 1 el gran premio de Austria y les informo que la parrilla de salida quedó Charles Leclerc en primer lugar Lewis Hamilton como segundo y Verstappen como tercero entonces se va a poner bastante bueno sigue interesante no sé como a mí no me gusta la verdad es que pues es como como cuando estaba este Schumacher arranca Hamilton desde y señores gracias a ver quién queda el segundo y ahora en relación a lo que dicen que si se queda la fórmula 1 crees que sea cierto si la tía Claudia Chabon anunció en la semana que tenía tenías noticias si no esta semana la próxima para los amantes de la fórmula 1 posiblemente va a anunciar que se quede ya dijo que va a ser inversión privada o sea que ella la semana que entra ya se van a dar resultados pero ella dice que es muy probable que si se quede aquí en la Ciudad de México hablaba por ahí de una cervecera que quería en teoría bueno se supone que van a ser varias empresas porque no digo que una sola empresa te pongan 450 millones es mucho pero si lo recuperas es nada más que te jinetean el dinero es el tercer gran premio más rentable de todos los que se hacen alrededor del mundo entonces ¿cuáles son los primeros dos? estaba el gran premio de Barcelona que se hacía antes y estaba el de Estados Unidos el de Austin entonces el de Austin no llenaba llenaba por mexicanos cuando pasaron el gran premio a la Ciudad de México el de Austin caminó pues señores gracias el día de mañana vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo desde dos lugares uno de ellos es el centro dinámico Pegaso allá en Toluca el otro es el autódromo hermanos Rodríguez en donde está el gran premio histórico donde vamos a estar transmitiendo desde el stand de Jaguar Jaguar va a ser un gran evento un gran espectáculo también allá va a tener sus productos que ustedes conocen que es una marca de lujo una marca muy antigua también por qué no decirlo una marca realmente de productos muy muy importantes y que bueno pues el día de mañana se va a lucir nosotros nos tenemos que despedir gracias Alma gracias Ricardo nos escuchamos mañana gracias hasta mañana gracias nuestro ingeniero Abel y bueno gracias también a Jorge Velázquez en la producción el día de mañana nos escuchamos desde el autódromo hermanos Rodríguez no quiero mi cachucha pues manden manden muchachos las gorras ahí están ahí quieren decir que son unos pinches macuarros que no tienen Twitter ayer no sé si viste que subí unas medicinas de una persona que falleció y que estaba ayudándola bueno me pidieron que recompartieron las medicinas ahí dice número de teléfono a dónde las pido o sea es que no saben leer no saben ser instrucciones nada más faltaba que las pidían con su agua que se las mandara gratis y con un autógrafo o algo así o sea señores señores échale ganitas échale ganitas a la vida siempre lo sigo Arturo Carlos Guillermo Cuellar Anaya manden aquí para que no haya una una trampita y de que uno le dimos porque no tenía Twitter y el otro sí y el otro preguntó porque aquí todo es derecho tan derecho como un plátano como un abogado como un policía mexicano así que usted dirá bueno los que ganaron boletos aquí están ahorita se los pongo ahí gracias y la chamarra es original señores gracias en fin los que ganaron gorras y autos este por mensaje directo les voy a les voy a regresar en fin muchachos oye ya están mis tweets mis tweeters no es tweet y twitter es el es la plataforma en fin señores eh autoro rivera me sigue en instagram ah caray ah caray en fin muchísimas gracias señores nos vemos en la próxima mañana arrancones gran premio histórico y a ver que más sale ahí se ve ahí se ve